Hola a todos hoy les mostrare como descargar e instalar este programa que nos servirá para montar una maquina virtual iremos a descargarlo de este link que lo dejare en la descripción del video, lo copiamos, control c, ahora lo pegamos, colocamos los caracteres, esperamos a que los segundos terminen, bien descarga normal, en su caso veran si lo abren o lo guardan, bueno pues como ya lo tengo no haré nada, asi que lo cancelo, bien iremos a donde lo guardamos, en mi caso fue en el escritorio, lo extraeremos, bien, lo hemos extraído, abriremos la carpeta, que contiene el instalador y el key, abrimos el instalador, bien, next, typical, seleccionamos el directorio donde lo vamos a instalar, yo lo haré por defecto, next, esto es opcional, next, continue, este proceso puede tardar unos cuantos minutos, asi que pausare el video, ahorita regreso, bien, ya esta acabando, bien acabo, ahora nos pedirá registrarlo, abriremos el key, generamos, copiamos, copiamos el serial, lo pegamos serial number, user pondré el saya y enter, bien, quien no espera reiniciar el computador, pues yo no lo reiniciare, bien, ya quedado instalado, ahora lo abriremos, para que acabe de instalar, ok, bien, listo, eso fue todo, en mi canal hay un video tutorial de como instalar Windows XP, espero les haya ayudado en algo, adiós.